Ya sé a dónde vas, ahí te va, tú pregúntame que yo contesto, y no es porque te tenga coraje bebé, porque ella dijo, ay pues qué pena, en una entrevista que le hicieron, es que me mandaron esa entrevista, donde, fíjate como, fíjate nada más, fíjate nada más lo absurdo de la pregunta y la absurda de la respuesta, y la absurda de la mujer, le dicen, pero le dice el que la estaba entrevistando, El legado, ¿qué has dejado? ¿Cuál legado ha dejado? ¿Cuál legado ha dejado? ¿Legado? ¿Dejó alguna película que se convirtió clásica como Mujer Bonita, Julia Roberts, para que diga que dejó un legado? ¿Dejó un legado como Tintán? ¿Dejó un legado como Resortes? ¿Dejó un legado como Pedro Infante? Eso es dejar un legado, por Dios, estar dando notas de espectáculos y aparte hacerlo mal, es dejar legado, qué absurdo. ¿Por qué hacerlo mal? Pues porque lo hace mal, y si quieres te muestro los correos, a tu pregunta te la voy a contestar, y no es porque tenga coraje guardado de mucho tiempo, no, porque a mí me preguntan, yo contesto y soy muy honesto, dice ella, a mí me impusieron, no mi chula, no te impusieron, nosotros estábamos ahí y teníamos un lugar, y tenías que trabajar a huevo con nosotros, y no fue imposición, fue porque lo trabajamos y porque lo sabíamos hacer. ¿Te gustara que estuviera Lupita Elizondo? ¿Y te gustara que estuviera yo o no? ¿Es cierto que una vez te dijo que primero te llevas tú, que ella, de multimedia? Claro, y un día me gritó palabras, no porque me haya molestado el mote, no me molesta el mote, no me molesta el mote de gay, ni me molesta el mote de, pero hay formas, y tú no me molesta el mote de, porque imagínate, entonces yo también te voy a decir lo que pienso de ti, y te voy a decir como yo quiero decirte, no me molesta el mote, no estoy adentro de un clóset tampoco, pero tampoco voy a andar dejando que Chucha o Petra venga y me ofenda, como por qué, o me agreda, como por qué. ¿Qué te dijo exactamente? Pues imagínate la palabra gay, pero con cuatro letras. No, ma, no lo quiero decir porque hasta se me hace, me da coraje, y no por el mote, no porque esté adentro de un clóset, no, yo vivo muy feliz, no me interesa, pero no me voy a poner un cartel aquí, ven y grítame porque yo te voy a aceptar que me grites y me trates como tú quieras. ¿Nunca hubo una relación cordial, o sí, al inicio? No, cuando se hace la fusión que Miguel Ángel Arritola sale del periódico y ahí te va, no te quedaste tú porque te hayan visto tu capacidad, te quedaste porque Arritola no quiso agarrar el cargo. Arritola se va, decide irse, se va, obviamente se va Martín Fuentes, ella se quedó como la encargada y nosotros pues íbamos en el combo de los que nos quedamos Lupita Elizondo y yo. Y nos quedamos a reportear, pero yo automáticamente se va Arritola, yo subo como editor. Era editor los fines de semana y reportero entre semana. Entre semana me hacía lo que quería, o intentaba hacerme lo que quería, intentaba hacerme la vida imposible, intentaba ponerme los peores eventos, intentaba desvelarme hasta altas horas de la madrugada, porque al día siguiente me levantaba temprano y ella gozaba con eso. ¿Pero tú crees que sí lo haya hecho con la...? Por supuesto, por supuesto, y te muestro los correos. Un día, ay wey, esto está sabroso. Después de que un día me gritó y que nos gritamos y que le dije, no me vuelves a gritar a mí. Me gritas y me olvido que eres mujer y que eres la coordinadora y te arrastro por toda la redacción. Yo siempre sigo bien de una sola pieza. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Así le hacía la vieja, así le hacía la vieja. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ni me volteó a ver. Me salgo y le aventé la puerta. Y todo el mundo hacia abajo de que, ¿qué pedo güey? O sea, dije, a mí no. A mí no. Pero era tu jefa. ¿Qué importa? Mi mamá me tuvo y nunca me gritó ni me faltó al respeto. ¿Cómo es? Pero para cerrarle la puerta, ¿no le pensaste? No. Así puede hacer el presidente. Me agredes, me defiendo. Ok. Me insultas, te respondo. Tan simple y tan sencillo. Aquí no hay más que tu libertad termina donde empieza la mía. Y no le busques. Tu libertad termina donde empieza la mía. Y hay que dejar que todo el mundo haga lo que quiera, pero no con uno. Y no vas a venir tú a hacer lo que tú quieras conmigo. Muchas veces me reportó, muchas veces estuvo mandándome para dirección, muchas veces. Una vez fue un caso tan absurdo. Una vez algo posté yo en redes sociales y me mandó a dirección que porque no le había gustado lo que había puesto en mis redes sociales. Absurda. Ridícula. Le digo, a ver, chula. Nos confrontaron en dirección. Director, Javier Sepúlveda, que ya estaba de director, Javier Sepúlveda y todavía está. La mujer esta, ¿para qué digo su nombre? Y yo. Oye, Miguel, que dice que tú pusiste. Claro, si lo puse, ¿y cuál es el problema? Pero, ¿qué pusiste en tus redes? No me acuerdo qué puse, fue una pendejada. Ok, ya. Ay, perdón. Dígalo, así se puede. Fue una pendejada. Si a ella le cayó el saco, pues qué pena que le haya caído a ella. Ah, ok. ¿Sí? Ya, ya, ya. Lo que te choca, te checa. Punto. Entonces, ¿qué pusiste? Sí, sí lo puse. ¿Y cuál es el problema? Y le dije, a ver, fulana de tal. No te tengo en redes sociales porque no somos amigos. Y mucho menos me interesa formar parte de tu pedorro círculo de amistades. Como, ¿por qué te vas a meter en lo que posté o no posté en mis redes sociales? ¿Qué te importa? Que te quede bien claro, yo hago lo que yo quiera con mis redes sociales. La guerra ya estaba declarada. Claro. Pero ya no me hacía la vida imposible de frente. Me la hacía espalda, por detrásito, con cositas. Repórtalo ahora por esto. Repórtalo ahora por lo otro. Repórtalo ahora por esto. Repórtalo ahora porque me despeiné. ¿Sí? O sea, absurda. Hasta que un día dijo, primero te vas a ir tú de multimedia, es que me vaya yo. Y yo, ¡ah, chinga! ¡Ah, chinga! Pues si Dios no cumple antojos ni enderezas jorobados, ¿cómo ves? ¿Se fue o...? Sí, se la echaron. La echaron. La echaron. Porque ya muchas personas se habían quejado de ella. ¿Qué sentiste? Nada.